Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este subcanal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Les quiero agradecer muchísimo por haberle dado clic a este videito. Les voy a dejar aquí en pantalla cómo me pueden encontrar en todas las redes sociales y ya saben que todos son bienvenidos, ¿ok? Y pues nada, vamos a comenzar rápidamente. El día de hoy, mis amores, como ya vieron en el título y obviamente me están viendo, vean, hasta me compré unos listoncitos y me hice estas dos colitas, me puse los moñitos y ahora sí que entré, ahora sí que al papel de esta nueva moda, tendencia, que ahorita está en todas las redes sociales, mis amores, y les estoy hablando de este maquillaje coquette. Aquí se los dejo abajo en pantalla. He visto varias chicas que están haciendo sus looks, ahora sí que muy a su estilo. Este fue el mío. Es un maquillaje en donde debes llevar mucho rosa, que se vea súper cute, sweet, muy pink y pues esta fue mi propuesta de maquillaje. Espero que les guste muchísimo. ¿Y qué más, mis amores? Pues nada, para este maquillaje estuvimos utilizando varias cositas que a continuación en el demo, ahí les voy a estar mostrando pues cada producto y pues les voy a estar mostrando ahora sí que el paso a paso de cómo fue que yo hice este maquillaje. Así que rápidamente los dejo con el demo. Ahorita nos vemos. No se me vaya. Primero voy a estar utilizando este lip gloss de la marca Elea Colors. Quiero pasar a hidratar un poquito mis labios resecos mientras hacemos el tutorial de maquillaje y pues bueno, vamos a aplicarlo en los labios. Huele delicioso, huele como a fresita, mis amores. Vean qué bonito se ve. Para este tutorial vamos a estar utilizando una cinta adhesiva como esta y la voy a estar pegando aquí al final de mi ojito, ¿ok? Así de esta manera y que quede muy bien pegadita, que no se nos vaya a mover del lugar. Voy a estar utilizando este corrector de la marca Ole Cosmetics en el tono vainilla. A este corrector le voy a dar el uso de prebase de sombras, lo voy a aplicar aquí en el párpado móvil y fijo. Y ahora con esta brocha como lengüita de gato delgadita, voy a empezar a difuminar todo el corrector haciéndolo de esta manera, como barriéndolo. Lo voy a llevar hasta la cinta adhesiva, ¿ok? Vean así de esta manera, que quede muy bien parejito. La primera paleta que estaré utilizando será esta de Jerry Moacom Beauty Correction. Y voy a tomar este primer color de aquí, que se llama Podrás, mis amores. Es un tono rosita súper bajito. La voy a tomar con esta brocha de aquí y lo voy a estar depositando en donde inicia mi ojito, muy cerquita del lagrimal. Pero solamente vamos a estar aplicando una tercia de ojito, de párpado. Vean la pigmentación que tiene esta sombrita. Bueno, la sombrita y toda la paleta en sí. Aquí en la cuenca le voy a dar la forma redondita, ¿ok? Ahí está. Voy a aplicar un poquito más. Un poquito más aquí en el párpado. Y listo, vean. Este será nuestro primer color. Vamos con el siguiente. La siguiente paleta que estaré utilizando también es de Beauty Correction. Esta se llama Dare to be Bright. Y voy a tomar este tono de aquí. Esta sombra es mate. De hecho, todas las sombras que vamos a utilizar son mate. La voy a tomar con la misma brocha, pero antes de tomar otro tono hay que limpiar muy bien la brochita, ¿ok? Esta sombra más intensa que la anterior la voy a estar aplicando pues enseguida. Ahora sí que en medio del ojito, vean, aquí en la cuenca le vamos a dar la forma redondita, como ven acá. Y vamos a ver que nos quede igual de alto que el otro ojito. Vean, aquí siento que me falta más altura. Para saturar muy bien el color lo voy a estar aplicando a toquecitos, como pueden ver. También aquí voy a empezar a difuminar una sombra con otra, ¿ok? Para que se cree un degradado entre estas dos tonalidades. Ver. Voy a aplicar un poquitín más. Y sigo metiéndola con el tono más clarito. De igual manera, ahorita vamos a regresar a tomar el primer color, ¿ok? No pasa nada. De esta misma paleta voy a tomar ahora este tono rosa más intenso y lo voy a tomar con la misma brocha. Ya la tengo limpia y pues bueno, vamos a tomar así. Y este tono lo vamos a estar aplicando al final de nuestro ojito. También lo voy a llevar hacia la cinta adhesiva, ¿ok? Vamos a hacerlo a toquecitos para concentrar muy bien el color. Y también lo vamos a ir metiendo con el tono en rosita, este de aquí, ¿vean? Y la pigmentación, pues ahí están mis amores. Excelente. Vamos a ver si están igual en los ojitos. Si no está uno más abajo que el otro, vamos a ver. Ok. Creo que ahí quedó mis amores. Voy a saturar más el colorcito aquí al final, como si fuera un delineado. Y también voy a checar lo largo del final de la sombra. Creo que me falta un poquitín más. Voy a regresar nuevamente con el tono podrás. Y le voy a dar los últimos retoques a lo que fue este tono. Que no son muchos, mis amores. Regreso nuevamente con Dare to be Bright. Esta de aquí. Y tomo este colorcito. Vean qué bonita combinación. Este maquillaje está súper sencillito, mis amores. Vean. De esta otra paleta de Yvette Exo con Beauty Correction. Voy a tomar este tono clarito de aquí. Y lo voy a estar tomando con esta brocha mediana y angular. Esta sombra la voy a estar aplicando debajo de mis cejas. Con muchísimo cuidado. Sin tocar los tonos rosas. Ok. Vean. Y lo voy a llevar hasta al final. Aquí. Algo así. Vean. Quiero que me dé un poquito de luz aquí en esta zona. Y pues sí lo estoy logrando. Ahora voy a pasar a retirar la cinta adhesiva. Y así es como nos queda. Como si fuera un delineado pero con sombra. Voy a tomar esta toallita húmeda y voy a quitar el exceso de sombra o la caída. Que no fue mucha. Vean. Ahí está. Y después voy a estar tomando este corrector blanco de la marca Helden. Vean. Este es de barrita. Lo voy a estar aplicando en mi línea de agua inferior solamente. En este maquillaje queremos agrandar mucho la mirada, el ojito y aparte que se vea como si fuera un ojito así muy tierno, muy cute. Y pues bueno. Para eso nos va a ayudar muchísimo este corrector blanco. ¿Ok? A continuación voy a estar rizando mis pestañas naturales. Que no se dejan agarrar. Ahí está. Con la ayuda de este rizador. De máscara de pestañas voy a estar utilizando esta de la marca Bayapo. La de la manzanita. Esta se llama Oh My God Eyelashes. Eleva y define. Voy a pasar a darle unas cuantas capitas a las pestañitas superiores solamente. En este maquillaje no voy a ser delineado. ¿Ok? Así tal cual pues lo vamos a dejar. De pestañas postizas es opcional. Si gustas te puedes poner. Si no, no pasa nada. Te aplicas unas capitas de máscara de pestañas y vas a estar lista. En esta ocasión voy a estar utilizando estas que están super bonitas. Yo las siento un poquito discretas. No tan dramáticas como otras. Estas son de la marca She Glam en el modelo Tokyo. Y para pegarlas voy a estar utilizando este pegamento de pestañas de la marca Sunny G. Este se llama Mixcrow. Este es un pegamento transparente. Ya una vez que le apliqué pegamento a la tirita de la pestaña. Voy a pasar a colocarlas con la ayuda de estas pinzitas y mis dedos. Que quede muy bien pegadita, mis amores. Y ahora voy a pasar a hacer un poquito de aire para que se seque más rápido la pestaña. Ahora vamos a pasar con la preparación de rostro. Voy a estar utilizando este primer que nos llegó en una bolsita de Ipsy. Este es de la marca Kat Burki. Y pues bueno, vamos a aplicarlo en todo mi rostro. Así de esta manera. Con esas gotitas es suficiente, ¿ok? Vean. Ahora sí que abarca toda la carita. Ay, huele como a jaboncito. De base de maquillaje voy a estar utilizando esta de la marca Ultramo. Esta es en el tono Golden Medium. Vean, ahí les muestro. Déjenme ver si sale por aquí. Ay, ahí está. Voy a tomar esta esponjita. No, mis amores, ya no sale. Ah, sí. Pensé que ya no iba a salir. Y pues bueno, vamos a estarla aplicando. Vean. Ay, está frillito. Igual que el primer. Bueno, frío no. Helado. Que aquí en Aguascalientes está haciendo mucho frío, mis amores. Que no se diga en la noche y en la madrugada. Voy a aplicar un poquito más. Y seguimos aplicando. Y así se está viendo la base de Ultramo. Vean. La cobertura que tiene es media, no la siento completa. Seca con un brillito. Tiene un pequeño satín, pero también no seca mate. Mate al 100% no. Pero está linda, mis amores. Está bonita, es económica, se puede trabajar muy bien. De corrector voy a estar utilizando este corrector líquido de la marca Bisú. En el número 3, en el tono Oblea. Lo voy a aplicar aquí debajo de mis ojos. En el área de la ojera que últimamente no he dormido bien. Aquí en el centro de mi nariz. A los costados de mis labios. En la barbilla. Y un poquito aquí en mi frente. Ahí está. Y ahora con esta mini esponjita voy a empezar a trabajar todo el corrector. Lo voy a estar haciendo así a toquecitos. A continuación voy a estar utilizando este polvo traslúcido de la marca Toy Factory. Vamos a pasar a sellar todo el corrector. Y voy a estarlo tomando con esta esponjita. Voy a agitarlo un poquito para que salga el producto. Este polvito, déjenles muestro. Está súper clarito. Este nos llegó en la bolsita de Ipsy. Si no han visto este video, mis amores, les dejo aquí en pantalla la cortada. Para que no se lo vayan a perder, ¿ok? Y pues bueno, voy a pasar a sellar todo el corrector. Haciéndolo de esta manera. No voy a hacer la técnica de Becky. No, mis amores. Solamente, pues sí sellando muy bien. Que quede muy bien parejito. Vean. Y aparte me gusta muchísimo este tono. Como que está excelente para mi tono de piel. Ni muy blanco, ni muy oscurito. Como que medio. Vean. No me deja muy blanco en esta zona. Y pues bueno, vamos a pasar a hacer lo mismo del otro lado del ojito. Que quede muy bien, pues aplicado. Esta esponjita de aquí, mis amores. Esta la pueden encontrar en la aplicación de Temu. Creo que el paquetito traía tres esponjitas. Ya no me acuerdo. Creo que sí. Y salen muy buenas, mis amores. Se las recomiendo. Y aparte está súper económico el paquetito. Y aparte se ven lindas. Se ven cute por el color rosa. Que de hecho, ahorita. Creo que los productos que estamos utilizando. Los productos. Los empaques, mejor dicho. También son rosas. Como que todo está rosado en este video. Pero bueno. Vamos a seguir. Para hacerme el contorno. Voy a estar utilizando este polvo compacto. De la marca Maybelline. Se llama Super Stay. Este es en el tono 340. Déjenles muestro de cerca el tono. Vean. Así es. Y lo voy a estar tomando con esta brocha. Un poquito mediana y suelta. Y voy a empezar a hacer contorno a mis cachetitos. Para hacer el efecto de un rostro pues más delgado. ¿Ok? Vean qué bonito queda. Me gusta muchísimo este tono, mis amores. Ni muy oscuro. Ni muy clarito. Para darle dimensión a mi frente ancha. Lo voy a aplicar aquí en la raíz de mis cabellitos. Vamos a dar un poquito de sombra. Vean. Vean mis colitas, mis amores. Hasta me veo rara con colitas. Hoy me veo super cute. Hoy sí me peiné. Vean mis amores. Y ya por último lo voy a aplicar aquí en la papadita. Ahora voy a cambiar de brocha a una más pequeña y angular como esta. Voy a hacer contorno a mi nariz. Y pues bueno, lo voy a estar aplicando así. Muy sutilmente. Porque... Ay, tengo una pelusa. Ahí está. Porque este polvito, como pueden ver, está super pigmentado. Voy a aplicar un poquito más. Y seguimos trabajando. De rubor voy a estar utilizando este de la marca Amoros. Para este maquillaje ahora sí que necesito urgentemente un rubor super rosita Barbie. Este se llama... Bueno, es en el tono Sweet. Y lo vamos a estar aplicando con esta brocha que nos llegó en la bolsita de Ipsy. Es de la marca Beauty For Real. En esta ocasión, bueno, como siempre, pues yo exagero con el rubor. Pero en esta ocasión va a ser lo doble. Ah, no es cierto. Vamos a estar aplicando lo mismo, ¿ok? Y pues bueno, lo voy a aplicar aquí en mis mejillas. Este maquillaje sí necesita sí o sí que se note el rubor. Porque se note todo lo rosado que llevamos en este maquillaje, ¿ok? De eso se trata. Que se vea super rosadito, super cute. Vean. Lo voy a llevar también acá hasta la 100, ¿ok? Como les digo, en este tutorial voy a exagerar. ¿Ok? Vean qué bonito. Qué bonito este rubor. Voy a aplicar más y más y más y más. Este maquillaje es super pink. Déjenme ver la intensidad. A ver si están parejitos. Creo que sí. Y también lo voy a estar aplicando en la puntita de la nariz. Ay, esta brocha está super suavecita. Vean. También voy a aplicar aquí en la barbilla, ¿ok? Vamos a ver. Ahí está. Creo que con eso es suficiente. Digo, con eso es suficiente. Y sigo aplicando. Ya, ya. Ya, Brenda. Si no, me lo voy a aplicar en toda la cara. ¿Y para qué quieren? Regreso con la paletita de Yerimoire. Y ahora voy a tomar esta sombrita metálica que se llama Wanga. Es un tono rosa con plata. Bueno, yo así la veo. La voy a tomar con esta brocha de aquí, ¿ok? Delgadita. Y esta sombra la quiero estar aplicando debajo de mis pestañitas inferiores. Qué bonito color, mis amores. Sí, este maquillaje todo rosa. Lo voy a llevar hasta el lagrimal, ¿ok? Regreso con la máscara de pestañas de Bayapo. Y le voy a dar unas capitas a las pestañitas inferiores solamente. De iluminador voy a estar utilizando esta hermosa paleta de la marca Root Cosmetics. Y voy a tomar este tono de aquí, ¿ok? Lo voy a estar tomando con esta brocha en mediana. Déjenme acomodar mi espejito. Ahí está. Y lo voy a estar aplicando en las partes altas de mis pómulos solamente. Bueno, aquí. No lo voy a llevar hasta las 100 como siempre hago. No, solamente aquí en el pómulo. Vean nada más. Qué reflejo. Me encanta. También lo voy a aplicar aquí en el arco de cupido. Vean qué bonito se ve. Un poquito aquí en la barbilla. Y aquí en la frente. Ahora voy a cambiar de brocha a una más pequeña como esta. Voy a seguir aplicando el mismo iluminador aquí en la puntita de mi nariz. En el centro de esta, en el huesito. Y también aquí debajo de mis cejas. Del labial, ya saben que el labial es opcional. Voy a estar utilizando esta tinta mate color rosita. Esta es de la marca Girabella. Vean qué bonito color. Y pues bueno, vamos a aplicarlo. Ya para finalizar voy a estar utilizando este fijador de maquillaje. Este es de la marca Boile Dito. Creo que así se pronuncia. Y pues bueno, vamos a aplicarlo para que el maquillaje nos dure muchísimas horas. Ay, huele delicioso, mis amores. Ay, me encanta. Ya se fue como yo hice este hermoso maquillaje. A mí en lo personal me gustó muchísimo. Ya saben que el color rosa es mi favorito. Y aparte me gustó la idea de ponerme algún accesorio en el cabello. Y me gustó mucho hacer estos moñitos que no están 100% pues bien hechos. Ahí nada más le hice. Y así fue como quedaron. Me los pegué con un pasador y listo, mis amores. ¿Y qué más? Y pues nada. Si les gustó este tutorial de maquillaje, los invito a que me regalen su huellita de amor. Y déjenme en la parte de abajo sus comentarios. Platíquenme lo que ustedes gusten. Yo voy a pasar a contestarles y a dejarles muchos corazoncitos, obviamente. Y también les dejo en la cajita de información abajo del video y aquí en la pantalla. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ¿ok? Bye.